S-O-F-I-D-I-R-A-D-O ¿Qué dices? ¡Sofi, gíralo! ¡Hola mis queridas Sofitubers! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo han estado? Yo súper bien porque me contendía más con... ¡Deja de hacer esto! ¡Con todas ustedes! El video de hoy es el tag... Este tag lo inventó Sofía del canal Sofía Romero Su canal se los dejaré en la cajita de información Para que pasen a ver su video y pasen a ver su canal porque es muy bueno Entonces pues yo voy a sacar sus preguntas, bueno las preguntas de ahí Y yo pedí que me hicieran preguntas por Instagram Pero yo me di cuenta de que ella había inventado el tag Y que ahí esas eran las preguntas Y así nos ponemos, les vamos a comenzar Si fueras un unicornio, ¿qué superpoder quisieras? Bueno, el superpoder que yo quisiera es que cada vez que haga un arco iris Pues caiga nieve ¡Baila con tu mascota! 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 ¿Cómo reaccionarías si ganaras la lotería? ¡Has ganado la lotería! ¿Qué harías si tuvieras un dinosaurio de mascota? ¡Ay, sí, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito está, qué bonito! Ven, siéntate. ¿Serías un unicornio bueno o malo? Yo sería un unicornio bueno para hacer todos los arcoiris que yo quisiera y para, para sacarle sonrisas a todo mundo. Bueno, baila la macarena. Desgraciadamente, no me la sé. ¿Cuántos arcoiris has visto? He visto como unos 10, 15. Canta una canción de Miley Cyrus. Baila una canción disco de los 70. ¿Qué tiene para ti el significado? Para mí significa... ¿Qué comida sería tu mejor amigo? Mi mejor amigo sería... Las enchiladas. Nómina unicornio. Nómino a Vale Blancas. Nómino a Bravys. Nómino a Pop Art. Estará Ana Lucilove. Girly Amite. Y ya. Este ha sido todo el tag. Espero y te haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like. Es gratis y me hará muy, 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 muy feliz con tu like. Y de ver más videos como estos, o de bebés, o de otras cosas, por favor, no olvides suscribirte. Pasa aquí abajito. Solo dale click y te suscribes. No te olvides de pasar por mi canal de vlogs para dejar en la descripción. Hasta el próximo video. Yo soy Sofi Tirado. Y nunca, 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 jamás olvides regalarle una sonrisa a la vida. ¿Cómo está? Bye, bye. Bye. Bye.